En la pasada sesión ordinaria del Consejo Deliberante se aprobó por unanimidad, eso es bueno destacarlo, un despacho de la Comisión de Gobierno y Hacienda reiterándole al municipio lo que es la presentación de todos los balances, la rendición de cuentas que tiene que hacer de todo el año 2022. Este es un detalle que nosotros veníamos marcando, sobre todo luego de la apertura de sesiones que dio el intendente en marzo del corriente año, donde nosotros manifestamos que veíamos como una dificultad en lo que es el contralor y la rendición de cuentas desde el municipio hacia el Consejo Deliberante. Hay muchos pedidos de informes que no han sido respondidos, como puede ser el tema de chipiadero, los reductores de velocidad, todos temas que nosotros hemos preguntado y que no han sido respondidos. Bueno, el tema económico es un tema muy importante porque es la herramienta que tiene el Consejo Deliberante para controlar en qué se está gastando el dinero de los contribuyentes, de los merlinos. Entonces, en la primera sesión del año, por el decreto 9, el Consejo Deliberante en ese momento sancionó por unanimidad lo que es el primer pedido que se hace donde se le solicita al municipio que remita toda la documentación de lo que es la cuenta de inversión, como se llama, el balance, de todo el año 2022 porque se encontraba este fuera de término. ¿Se hace de nuevo el pedido de manera reiterativa porque simplemente hay, como que se omite la respuesta o qué se responde? No solamente que hay omisión de respuesta, sino que también hay a veces una falta de verdad por parte de algunos funcionarios municipales. Cuando nosotros marcamos esto en la apertura de sesiones, si no me equivoco, fue el jefe de gabinete de una nota, el presente medio, diciendo de que no era cierto y de que todos los balances se encontraban, de toda la documentación que el municipio tiene había sido presentada en término. Y realmente esto es faltar la verdad y no solamente que esto es un capricho, un pedido que hace un bloque de oposición, sino que hay que remarcar esto. Este pedido, por segunda vez, fue aprobado por unanimidad, no solamente por los tres concejales que conformamos el bloque del PJ, sino también por los concejales que responden a la actual gestión municipal, con lo cual la totalidad del consejo está viendo de que no hay una rendición de cuentas y que se está faltando a la legalidad y a los plazos de la ordenanza que está vigente de lo que es la rendición trimestral de los balances ante el Consejo Deliberante. ¿Cómo continúa la situación en caso de que no hayan respuestas por presentación de balance? Bueno, nosotros esperamos que la Secretaría de Hacienda se regularice, que no haya más lugar a improvisaciones y que pronto, incluso para la próxima sesión ordinaria que tengamos, ya esté esta documentación. Si no, la misma ordenanza a nosotros nos plantea la posibilidad de ya hacer una intimación con periodos de plazo, no descartamos la evaluación de invitar o de interpelar al funcionario interviniente y también correr actuaciones al Tribunal de Cuentas de la provincia. Todas estas son cuestiones que están reguladas por una ordenanza que fue sancionada en el 2009 y que creemos que es sumamente necesario. Puede a veces haber alguna demora, pero muchos vecinos nos están preguntando en qué se está invirtiendo, cuáles han sido los gastos. En el verano muchas personas nos preguntaban cuáles habían sido los gastos del Festival Nacional Valle del Sol, que eso también tiene que tener una cuenta específica y tiene que ser rendida 60 días después de la finalización del evento y que tampoco ha sido presentada. Entonces uno aspira que todas estas cuestiones que hacen a la transparencia económica del municipio sea presentada con celeridad y que se dé una rápida respuesta, no solamente al consejo, sino a los vecinos.